Ustedes publican la siguiente noticia, dicen, Elecciones Transparentes presenta una denuncia por haberse incumplido nuevamente la ley electoral en las elecciones de Andalucía. ¿Qué ha pasado de nuevo en las elecciones de Andalucía, señor Villacorta? Lógicamente, usted tiene más información, Pilar Baselga es una de las líderes de esta plataforma, el señor Vargas, que para descanse, era otro de los líderes, y ¿qué ha pasado? ¿Se está cumpliendo la ley electoral o no se cumple la ley electoral de España? Pues no se cumple y lleva sin cumplirse desde hace mucho tiempo. La ley electoral lo que obliga es a que el miércoles posterior a las elecciones haya lo que es el recuento físico de las actas electorales de todos los colegios donde se han celebrado las elecciones de las que estemos hablando. En este caso, Andalucía, pero bueno, ha pasado a las generales, ha pasado en las de Castilla y León, ha pasado en las de Madrid y parece ser que vuelva a pasar en Andalucía. Ayer, ayer, gente de Elecciones Transparentes estuvo en las juntas electorales provinciales, en este caso. Parece que se nos corta. Y nuevamente se dio por bueno el... ¿Perdón? No, no, que parecía que se cortaba. Hable rápido porque parece que ya empiezan los duendes a intervenir cuando usted va a hablar algo muy concreto. La gente se crea que le estamos censurando, pero que sepa usted que es directamente que son las comunicaciones. Sí, sí, es así, es así. Esto es surrealista ya. Bueno, lo que te venía a decir es que efectivamente ayer en la Junta Electoral Provincial de Sevilla nuevamente no se dieron por buenos los resultados informáticos que ofrece Indra a la noche electoral. Recordemos que Indra está controlada por el gobierno, por el PSOE, presidente de Indra desde el PSC. Y nuevamente Pilar Baselga ha tenido que presentar denuncia tanto contra el magistrado encargado de ese recuento como contra el secretario, porque a pesar de los requerimientos realizados por Pilar Baselga, asistente al supuesto conteo, a pesar de esos requerimientos se negaron a hacer el recuento electoral que debe hacerse de las actas electorales. Es decir, nos encontramos con que los resultados provisionales, que sean dos horas más tarde de celebrarse unas elecciones y se dan por definitivos. Nos encontramos con que los resultados electorales que ofrece una empresa privada son los definitivos y son los que obligan a formar gobiernos en España. Un tanto extraño y un tanto escandaloso que después de lo que hemos visto en Estados Unidos, en Francia, y ahora mismo hace bien poco en Colombia también, pues nos encontremos con esto en España. Parece que la cosa huele y pinta bastante mal. Y además con los resultados que se han dado, que no son nada lógicos tampoco. Don Javier, el juez se olvidó de hacer el recuento, como según dice la ley, pero no se olvidó de cobrar los 3.000 euros que se llevó por dos horas de estar allí, ¿no? Es que eso es lo que habría que mirar, los sueldos que se cobran por estar en ese tipo de actos, que son altísimos. Y además las amenazas que se vierten normalmente contra las personas que están presentes para que se cumpla la ley. Es algo absolutamente surrealista. En España no se cumple la ley electoral. En España hay una empresa que es Indra, cuyos resultados son los que ponen y quitan presidentes de gobierno y presidentes de comunidades autónomas, alcaldes, concejales, etcétera, etcétera, etcétera. No se cumple la ley electoral. Y esto es algo evidente. No tienen más que comprobarlo cualquiera de ustedes cuando hayan unas elecciones y cuando acudan a lo que debería ser el conteo en una junta electoral provincial, como verán, como se da por bueno el resultado de Indra, con un agravante. Que encima hay personal de Indra en esos recuentos, lo cual carece completamente de sentido. Algo que para nosotros no tendría por qué ser así.